Conmigo han fallado porque cuántas veces no me han nominado, cuántas campañas negativas llenas de mentir, el público me va a tener que hacer. Tú solita haces tu campaña negativa, tú solita la estás haciendo, no tenemos que hacer nada, tú solita hablando. El día de hoy en la casa de los famosos, Nacho nuevamente se conecta con los famosos al iniciar la gala y bueno nuevamente entran entre conflicto lo que es Cristina Rome, Maripili Rome. Bueno, para comenzar Nacho le pregunta ¿qué estuvo mal en la estrategia para que los nuevos salieran nominados? Patricia menciona que ella no adjudica ninguna culpa de estrategia a los demás, ella se da su palmadita a sí misma y menciona Mira Nacho yo sabía que era nuevo en este proyecto, yo sabía a lo que me arriesgaba de entrar ya después de medio tiempo, pero nada, simplemente aceptando la decisión Y aquí pues simplemente la consecuencia de mis acciones soy yo misma, así que sin problema Nacho y no, la verdad no me sorprende, era algo que ya yo esperaba. Posteriormente Serrat menciona que bueno, quizás la estrategia falló porque ella no nominó a la persona que se había acordado y quizás por eso esa persona no entró. Bueno, aquí lo que me sorprende entonces, ¿puedo acordar el cómo votarse o qué está pasando? Si ya sabíamos que desde un inicio el plan era votar por agua, porque como le dijo Cristina, no pues ¿cómo se van a aventar directamente con tierra si ustedes apenas van llegando? Posteriormente Cristina habla y menciona, por un momento me sorprendió lo que dijo Serrat, pero mira Nacho aquí no ha fallado la estrategia, nosotros en este caso los nuevos pues vienen a medirse con agua y así como tal salió la estrategia, así que esta vez tierra no va a tener su medalla y ahora los nuevos son los que van a poner el juego. Es evidente que los de tierra y agua van a nominar a los nuevos, pero ahora los nuevos van a decidir con qué personas van a ir ahí. Y bueno, lo que es Romain menciona que hay que dar risa a todo esto, porque realmente no puedes decir que es una buena estrategia si finalmente no ves los resultados y no te haces una autocrítica. Hay que aceptar que uno se equivoca para ser un mejor contrincante. Y lo que es Cristina que no, dice no, 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 nosotros sí decidimos entrar con los de agua, esa es la verdadera estrategia, como si fuera tan difícil sumar uno más uno en cuanto a votos. Posteriormente lo que es Maripiri habla y menciona, Nacho ellos han fallado conmigo, cuántas veces yo he salido nominada, ellos están haciendo una campaña en contra de mí. Y Romain habla intermedio y menciona, nosotros hemos salido más veces nominados y bueno, el cuarto tierra no ha nominado a Maripiri, pero ella menciona que le están fallando a ella porque ha salido muchas veces nominada. Pues solamente ha salido dos Maripiri, pero bueno, Jenny Clovis está quejando y Maripiri menciona que, bueno, menciona que los dos domingos están montando una campaña en su contra para sacarla, pero que el público no lo va a permitir porque se da cuenta de su falsedad de todos ellos. Y Romain le contesta, tú solita te haces tu campaña negativa, nosotros no tenemos que hacer nada, tú solamente hablando haces tu propia campaña solita para ti, tú solita hablando haces todo el trabajo, tú solita te haces tu campaña negativa. Y bueno, aquí Clovis como queriendo picar porque menciona, Nacho, nosotros no nominamos a Patricia, como queriendo meter ahí una aguja hacia ellos de que entonces entre ellos fueron. Sin embargo, lo que es Romain metió a Patricia directo y sí. ¿Qué sabemos es que de acá no nominamos a Patricia? Eso está raro, ¿eh? Qué raro. Se pueden haber nominado entre ellos. No, no somos iguales de nosotros. Hay algo muy importante que resaltar. Y Patricia se defiende muy bien, no cae en el juego de Clovis, como puedes ver ahí Clovis quería picar directamente para confundir a todos ellos y generar discordia. Pero Patricia fue más lista que Clovis en esta ocasión. Menciona, Nacho, tenemos que recordar que hay tres sobres y en esos sobres pudo haber sucedido algo. Realmente menciona que le parece un poco irresponsable por parte de él, ya que ella ha hablado con todo el respeto. Y bueno, como puedes ver, Romain terminó con Maripiri con esas frases. Tú solita hablando tienes tu propia campaña negativa. Nosotros no tenemos que hacer nada. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.